Se detectaron en aves de traspatio, en una familia en Villa Cañaz, así que son ahí aves, patos y gallinas. Está trabajando Cenasa. Lo importante en esto es estar atentos a que si tenés aves, si hay un cambio en el comportamiento, por ejemplo, síntomas neurológicos o que se mueren, digamos, que ponen menos huevos, o sea, cualquier alteración consultar en forma inmediata. Luego es consumir las carnes de aves cocidas, o sea, bien cocidas, y cuando se manipula, especialmente las personas que trabajan en el cuidado de aves, en criaderos, o luego cuando están manipulando, ¿no es cierto?, esto es lo mismo, que sea con guantes y con todos los cuidados pertinentes. Pero en principio no hay riesgo en la cadena de producción y en el consumo.